Lo hace mediante una agencia que está fuera del control gubernamental Es decir, es de carácter privado, para que tú nunca puedas culpar al gobierno Imagino un mundo limpio, me columpio como un péndulo Digo sí o no, si no, me quedo temblando Después de cada vida reposo en modo goceoso Todo se está transformando, continuamente Tras la realidad aparente se encuentra otra totalmente diferente Tanto en occidente bajo el sol de oriente logran que el humano se desoriente Incapaz de descodificar la numerología que le han puesto enfrente Venso demonios del bajo astral gracias a mi mente Y a la ayuda angelical, y se sabe que vinimos a desvelar Dicen de la paz pa' que tantas velas, la vela se vela porque desvela y ve las cosas Y menos cuando ustedes ni las estelas Se las vi, con el poder de la mente Derribé una nave y en el accidente perdió la nave un gris No le hicieron la autopsia porque lo tenían más visto que a mí Mi mierda es antipsicótica Seres de mierda resurgidos del mismo gorgota La humanidad manipulada y pisada también rebrota La logía de los zapatos rojos, contrólete Sueltan la tecnología corta a cota, entérate No son los mismos 33 grados que iniciados principiantes Viaja en el tiempo desde el astral hasta Valpec Seis mil años antes, del antes y después Luz y ya brillaba en el cielo con su tecnología de diamante Diamond, demon, la verdad que el parecido es como mínimo interesante En ese momento sabes que estás cerca, no físicamente Olvida tu mente, refleja tu ente, sigilosamente Camino hacia la fuente, cada vez más fuertes Mi luz y mi esencia, genera vitalidad en la dimensión terrestre Sé lo que se siente, sé cuando me mienten Sé que ellos mienten, inventan la verdad Experto a manipuladores de la mentalidad Hacerte sentir poco es su especialidad Mostrarte lo negativo y que quieras escapar Pero debes ser vos mismo, vaciar tu mente Confiar en tu instinto y ver más allá Reflexionar el presente, cuestionar hasta acá Siempre buscamos ser parte de algo Nunca empezamos por crear Ser auténtico con los demás Ser real para empezar Estoy estancado y cegado completamente por mi personalidad Paralizan tus sentidos, emociones y tu creatividad El eterno presente, del que soy consciente Me muestra el ausente que estamos de nuestra divinidad Ya no somos elocuentes, no funcionan ya tus dientes Para despedazar, evolución que miente Pero confío en la gente, en los seres libres Que me muestra bondad Creer no es suficiente en esta realidad Las técnicas que utilizan siempre Para que se forme la violencia Y así tener justificación Oh, empezaron ellos Empezaron ellos así que sacamos a los militares Y paramos la manifestación Pues, como sabéis que os quiero muchísimo Y todos los que estamos despiertos de aquí Estamos vibrando lo más alto posible Para poder invasar ahí Y que pronto pasen todas las calamidades que estáis sufriendo Las almas que os encarnáis Lleváis muchas generaciones aprendiendo lecciones muy duras El mundo se va a la puta Todos metiendo las patas Existe una simbología oculta Y no tan oculta Porque está en tu cara Mientras que la luz solo nos tiene a nosotros El diablo tiene ciervos a la patada Y si me viene en el desierto a tentar Ya tengo pensada la patada Escapo de las peores con una carcajada Al igual que yo no hago grandes cálculos mentales La inteligencia artificial no entiende una mierda de emociones Joder, desconectate a Skynet Corred O todo será ordenado Años antes del internet Nuestros pensamientos ya estaban conectados Los que nos miran quietos Son como los que no hacen nada Pero esperan resultados Ánimo Venga, vamos Los peores monos son los de los humanos La quiromancia también expresa Que nuestro futuro está en nuestras propias manos Aparto la serpiente del manzano Y como hasta que sano Mis letras no son de esta tierra Como yo que soy de origen pleiadiano Me han querido ver caer Pero tengo una voluntad de titanio Y ahora estoy aquí Mirando y respirando Y llevando a mi organismo Hacia el verdadero significado Soy lo que existió y lo que será Me volveré a empapar con el agua sagrada Con la esencia pura Que guardo en mi alma Voy a encontrar la manera Como siempre Voy a formular la verdad Ser consciente Voy a construir la forma donde esté Voy a zarpar más allá de la mente Yo soy yo para siempre De repente el entorno se lo cuente Ha sido magia Ha despertado en vía Fluyo como el agua que ahora es magna Soy un manantial Veo la verdad El despertar es más complejo de lo que imaginas Si no es un reino de conciencia No habrá poesía Estoy en armonía con el equilibrio Ya no me distraigo con el algoritmo Hermético desde el principio He evolucionado Ya soy de silicio Principio en medio del caos He llegado a la eternidad Y nadie me espera Ni siquiera la nueva era Yo creo como hablo Desato las cadenas Soy creador de realidad Y no siento pena Guardo en mí la verdad Pero seré justo Empezaré de cero Y seré puro Expando mi conciencia Y mi campo toroidal Hasta más allá de la distancia Llegando hasta España Haciendo puentes Conectados con el alma Illuminati De por vidas Desde Argentina Cyclo Como sistema educativo Está completamente controlado Y vais a ver como ellos lo saben Saben que los niños Son lo que más hace peligrar El sistema Socioeconómico Corrupto Imperante Por eso van a por ellos Y lo vais a comprobar Como esto está perfectamente Estudiado desde hace Muchísimos años Tal que utilizan Porque emprenden perfectamente Todos y cada uno De los procesos cognitivos Que lleva a cabo El cerebro humano Nos dan pistas De cómo cambiaron Los ecosistemas Y climas antiguos No se puede tener Sin primero ser Mi enemigo es Lucifer Lo puedo prender en fe San Miguel me cuida Yo fiel me ilumina Arcángel Gabriel me da la fuerza Ninguno me deja caer Aquí te veo en 3D Y con posibilidad de descender La veo bajo la premisa De que ni la mitad De la mitad me va a entender Así que me puedo ascender La vida en la tierra En parte vino del cielo Y no me refiero a la paspermia Fue creada como las pandemias Los lazos de la familia Son cadenas La mentira Y la programación mental Están en todas las cadenas Mira Prendo palos santos Para atraer a las entidades buenas Bill Gates Biden Gisoro Ahora que estamos aquí Todos juntos No podemos reír todos Cuántos cuchillos y espapas Habrán quitado la vida Tal vez por eso sepa La sangre a hierro No creo en la casualidad Ni de casualidad Loco es el que le pega a un perro Y no el que piensa por sí mismo La mente puede ser El lugar más sagrado O el mayor abismo Tu mismo Creer es diferente a crear La primera es por ego La segunda por divinidad Era consciente De mi capacidad No me apuré Todo a su ritmo Todo es un ciclo Dimensional Y aquí una vez más En la mortalidad Me confundirás Por tu programación lineal Ciclo lunar Pero ellos me temen Soy un ser de conciencia Infinita E individual La verdad no puede ser única Mucho menos universal Por ese motivo hemos caído En el paradigma del mal Depende de uno Crear su verdad Más allá de lo tangible Más allá de lo normal Dejaré todo atrás Dejaré toda lógica Para Dharma Soy ancestral Individual No preciso ser forma Tampoco pactar He encarnado aquí En la mortalidad Pero no es motivo Para desperdiciar A mi amado reino La tierra sagrada Veo las puertas llegar Y no accedo a ninguna Conmigo no pactarán He crecido y aprendido Sobre las entidades del mal Ellos cumplen un ciclo Y en el cataclismo Para la forma del mundo Y el gran reino amado Y su entorno sagrado Escucha a quien desea ser escuchado Escucha a quien quiere que lo escuches Escucha a quien alza la voz Para comunicarte Respeta a quien observa En su silencio interno Guarda silencio en la observación Deja al necio en la necedad Deja al sabio en la sabiduría Aprende de ambos Busca en el uno mismo Conviértete en el sí mismo Mantén la calma Aún sin tener todas las respuestas No querrás saberlo todo Enfoca al equilibrio Siente la armonía Sintetiza en el entorno Sintetiza y conecta Con la real realidad Visualiza tus dudas Ya conocés la respuesta Descondiciónate Desprogramate Desaprende No cuestiones Cuestiónate So This shit crazy Desaprende Envolta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.